¡Ey! ¿Ustedes fijaste que llegó? ¿Qué personaje? No va para el cuerno Demente Por querer ni me encontraría la cogente Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escucho en el cielo una voz Demente Por querer que aún existen los milagros Que no son casualidad y tan extraño Porque me acostumbraron a verlos en mí Porque he peleado mi mejor es batallar De los días en mi habitación Porque he peleado tantas cosas malables Sin esperar nada Porque he decidido a poner mi confianza De nadie que no puedo ver Cócame tú Cócame tú Y que fíjate que llevó De tu presencia Entra en mi casa El arca De tu presencia Así como ven De tu presencia De tu presencia De mi habitación De tu presencia Y seguimos con las palmas Arriba, 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 arriba Ey Ahí más Sí a personas ¡Gracias!